Hola chicos, me hizo la gana de jugar pinturillo, un juego que me gusta Bueno, casi tanto Vamos a jugar Al lobby Obvio que voy a meterme al lobby A ver, voy a hacer un pequeño cortico Hola, al fin, ya se cargó el video Vamos a buscar una sala Uy, dale, esto va Creo que es la primera partida y son 8 Vamos a ver esto Vamos a esperar un ratito Mientras se carga esto Seguro que he tardado tanto Ah Ah, sí, ya se renuncie Solo le toca a ese, a ver, a ver el que me toca Ah no, me voy a dar a él Me voy a dar a él ¿Qué va a hacer? Lo reporto porque no sé qué va a hacer Bueno, nadie me apoya Debería abusar Tanto ¿Qué? Escríbelo, amigo, escríbelo para que le des la buena suerte a tu amigo Ay, bueno, como le dije la buena suerte ¿Y por qué lleva 400 puntos? Y se llama este Me imagino que es un hacker Bueno, pero no sé Con este, con joyas, con acción Joyas Este creo que es diamantes, pero van a ser joyas Voy a buscar diamantitos Diamantitos Si me junco es que no sé dibujar así dibujo Dios mío, ¿cómo no va a ser que diamantes es una joya? Es que se creyó Ruby Ay, que bueno, así nadie ¿Eh? Me quedan al punto, papurri ¿Tú para qué me reportas? Te metes conmigo y te metes con alguien más Bueno, estoy solito Bien, ahí viene Y como que no sé cuánto es de acá, ¿no? Yo no caí a todos Tupi, puerto número 5 está el puesto ¿Para dormir? ¿Está en algún año? ¿Para dormir, Willy? Aca, Atena Por favor, amiga, dibuja bien para que le den a los demás más y tendrá como uno aquí en 24, 24, 25 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí que yo, sí que es. Ah no, no era eso. ¿What? Manos agudas. Tijera. ¿Guante? ¡Ah guante! Dios mío, no podía ser guante. Amigos, divina. A ver, no sé, amigo, no me dieron alguna suerte y a ver que tiene 515 puntos. Véngalo, pero... Así. Qué pintor. ¿Alto qué pintor? Mueve, que dibuja. Persona Bueno, no lo canso de eso, pero Compartir What? ¿Qué dice ahí? Bucati Hola, no sé qué dice ahí ¿Qué dice ahí? ¡Va, tica! ¿Por qué? Sería Corra, Andrés Corra, Andrés ¿Cómo que no es práctica? ¿Cómo que no es práctica? ¿Cómo que no es? Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me colera él Este Porque no me toca nada Y pa' ver No, no, no Muerto Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sardín Selva ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No engañes Bueno, este es el último partida A ver si llegamos a tercero Bueno, nunca llegué a tercero Porque no tengo que ir a tercero No tengo que ir a tercero ¿Cuál es el último partida? ¿Qué es eso? Cuadro No cuadro No Cabinete 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 Esta casa Aquí tiene cabine Cabinete La cabinete La cabineeta Sala El comedor. El comedor. M. U. Guarquiqui. Por favor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo adivinan? Venga, ¿cómo adivinan? Qué buena suerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me digas lo que estoy pensando. No me digas lo que estoy mu... ¡Muebles! Oye, ¿cuál número que sería? Tardo Parque. Tardo Parque. Tardo Parque. Tardo Parque. Ah, pensé que se había acabado. Mantaña. Tardo naranja. Tardo Marano. Tardo Parque. Tardo Parque. Tardo Parque. agua que es eso? agua ya se que es agua para que? en serio? Andrés por que no usa su cerebro? por favor que es eso? bueno esto no me tiene buena pinta y lo que cristo ahi no se entiende no? que es eso que hice ahi? que es eso? lo voy a reportar oye en serio que es eso? amigo que es eso? nadie vino? son siete y nadie viene nada conmigo ahhh aburrido toma toma venga que hice ahi? que hice ahi? que hice ahi? que hice ahi? iiii a ver me acomodo bueno ya me he puesto número 5 me gusta no esta mas malo venga al fin me toca de nuevo venga ya se que dibujar voy a hacer el tronero ahi? ahi? voy a escribirlo de momento voy a escribirlo de momento acá viene asi esto me dice esto y yo te digo esto Venga, solo le doy una 3 Adiós chicos, ya termino el video Ah si chicos, no olvide que en mi canal elvostronyete Les recuerdo que hay un video que subí ayer El video, bueno, está algo bacano Para mi, pero alguno no se suscribió el canal Denle like si quieren otro video Adiós, recuerden que en la tarde va a haber un nuevo video